Este jueves se llevó a cabo en las instalaciones del Partido Conservador de la Ciudad de Cali la inscripción de la Junta Administradora Local, donde se pudo conocer a los candidatos entre los cuales se encuentran varios profesionales de la comunicación, quienes se comprometieron a trabajar en pro del partido. Estamos hoy acompañando a un grupo de ciudadanos que vinieron a inscribir sus nombres para las próximas elecciones del 27 de octubre para integrar las juntas administradoras locales. Asimismo, Edgar Porlanco nos habló acerca del apoyo que ha recibido para su candidatura al Consejo. Nuestra candidatura al Consejo es una candidatura de nuevo liderazgo, de renovación del partido, de renovación también del Consejo de Santiago de Cali, y es un apoyo que hemos venido recibiendo de muchos grupos sociales, de grupos políticos, de jóvenes, de ciudadanos, líderes en sus comunidades, que nos honran muchísimo, que nos han venido prestando un apoyo inmenso y que estamos completamente convencidos de obtener un extraordinario resultado que demuestre que la gente quiere el cambio, que la gente quiere una renovación y que estamos dispuestos a tener un Consejo renovado y fortalecido a partir del próximo año. Como parte de una de las nuevas alternativas que presenta el Partido Conservador está el Movimiento por la Gente, que viene a darle fuerza a la tolda política. Fernando Gómez, director de MPG y quien proviene de una de las casas de los máximos líderes del Partido Conservador, el exministro, Carlos Holguín, presenta los detalles. Hoy el Movimiento Político por la Gente, MPG, con la gente que me gusta, ha inscrito sus candidatos a las diferentes comunas de Cali para el tema de la JAL, para la elección de la JAL. Es un movimiento nuevo, es un movimiento que lo que quiere es aportarle a la sociedad, quiere aportarle a la política caleña, a la política vallacaucana, ser la nueva fuerza y la nueva opción política entre el Partido Conservador. Gracias por ver el video.